Banco Mundial apuesta a mejorar competitividad rural en Honduras. El director ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo de 25 millones de dólares en financiamiento adicional al proyecto de competitividad rural. Esto para contribuir a incrementar la productividad y la competitividad de pequeños productores a través de la implementación de planes de negocio que permitan mejorar y agregar valor a sus productos, así como conectarse directamente en el mercado. Alcaldía invierte 180 millones de lempiras para obras de mitigación en la capital. El alcalde del Distrito Central, Narreas Fura, informó que la municipalidad ha invertido alrededor de 180 millones de lempiras en la construcción de proyectos de mitigación de desastres naturales, con lo que se busca reducir el impacto de las lluvias en los barrios y colonias vulnerables de la capital. Concluyen las audiencias públicas para los 30 aspirantes de la Unidad Especial de Financiamiento. Luego de este paso se procede con que la Comisión Multipartidaria evalúe a los aspirantes y escoja una nómina de nueve. De ellos escogerá tres con mejores resultados, mismos que ocuparán el cargo de la denominada Unidad de Política Limpia. España, México, Unión Europea y Colombia apoyarán al Triángulo Norte en desarrollo. Estados Unidos y el Triángulo Norte de Centroamérica han invitado a países como España, Canadá, México y Colombia, así como la Unión Europea a acudir a una reunión con el vicepresidente estadounidense Mike Pence para apoyar la región en materia de desarrollo. Para Hable Cómo Habla les informó Daniel Urraco.